¡Suscríbete al canal! Pues siempre es un placer visitar la Cátedra de San Mamés porque yo creo que es, bueno, de las mejores aficiones, mejores estadios, mejores atmósferas y, sobre todo, hay que ver cómo suena cuando hay un partido de veras, ¿no? Porque el sábado por la noche vi todo lo que es casi hermoso en el fútbol. Dos equipos bravos, dos equipos machos. De los 22 que iniciaban el partido, incluyendo luego los suplentes, algunos jugaban mejor que otros, algunos son más acertados que otros. Sin embargo, todos, daban todo lo que tenía. Era algo gladitorial. Me recordó de cómo deben de haber sentido la gente cuando acudieron al Coliseo Romano para ver sus caros en fuego, las carreras aquellas, el Punt d'Honor. Era absolutamente elegante. Me resultó muy elegante ver cómo los futbolistas, con un esfuerzo 100% para sus causas, puede crear un espectáculo tan hermoso. He visto partidos más artesanales. He visto partidos donde hemos visto muchísimos goles y una bella factura. Pero lo que vimos el sábado por la noche eran unos chicos machos, unos profesionales futbolistas ofreciendo los valores que tantas veces pues echamos de menos en el fútbol. El Punt d'Honor, la honestidad, la brega. Ole a los dos. Tienen los dos equipos. Es que tienen mi más sincera admiración.